Me encanta el saber que la DGC está hoy aquí jueves y nos trae una iniciativa tan interesante y tan pertinente. Recibimos al Coronel Rafael Tejeda Valdera, DGC, que viene a entregarnos un contenido sumamente importante. Así es, Michael Miguel, como tú bien dijiste, este año es de cosas positivas. Y él vino hoy, a mí me encanta la noticia que me acaba de dar y la queremos compartir con ustedes. Una gran noticia de valor, una motivación para todos nuestros jóvenes. Y es que la DGC, y específicamente el Coronel Rafael que nos acompaña hoy, traen una obra de teatro que se llama El secreto de Kawasaki. Entonces cuéntenos un poquito, bienvenido, de esta grandiosa iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de brindar este espacio para poder anunciar la ejecución de esa obra. que será el próximo lunes, 9 a las 10 de la mañana, en el auditorio de la Policía Nacional, ubicado en la Avenida Independencia, esquina Brown Lincoln. Pero vamos a destacar de qué es la obra primero, para motivar. Vamos a eso. Fíjense que es una intención, una preocupación de nuestro director, el general Guzmán Peralta, poder llevar esta obra a la niñez, a la familia, para crear conciencia en temas básicos de seguridad vial, tomando en cuenta que ya los niños de hoy serán los actores del mañana. Y de esta forma poder lograr todo eso que todos queremos de tener un mejor país en cuanto al tránsito. Mira, estamos viendo ese mismo, ese material. Esta obra, señores, espectacular, va a motivar a que todos los jóvenes y adolescentes sepan cómo utilizar esos recursos, esas señales de tránsito, tener precaución, tener un poquito también como de respeto hacia el ciudadano. ¿Verdad que sí? Así es, así es. Y fíjense que como acabaron de ver en las imágenes, será una obra bastante divertida, bastante alegre, que no solamente va a tratarse del tema de seguridad vial, sino que va a proporcionar esa diversión a todos los espectadores, que en este caso será niño y toda la familia. Esta obra es parte de una estrategia permanente, porque si fuera la obra solita, uno se quedara con el deseo y quizá no tuviera el efecto deseado. Pero si es parte de una estrategia que la DGC va a instalar para mejorar la cultura vial, me parece genial. Pero claro que sí. Nosotros como parte y responsable del tema de seguridad vial y tránsito y transporte, pues damos este aporte a la ciudadanía para, así mismo en coordinación con el INTRAN a través de la Escuela Nacional de Seguridad Vial, poder llevar este tipo de actividad, que no solamente es fiscalizar, que no se nos vea solamente como que es la represión, sino que estamos sembrando en esa población que va creciendo y que mañana serán los que estarán en las vías conduciendo. Perdóname, Mínica, Mínica Hermosa. ¿De quién es la producción? ¿De la obra? ¿El concepto, el libreto? ¿De quién es la parte artística? Hay un equipo, hay un equipo muy profesional que está ya preparado todo esto, auspiciado por la DGC, con el mayor interés de que esto llegue a la mayor cantidad de niños que conozcan sobre lo que es seguridad vial, las calles, señales y todo eso, pero de una manera divertida. Algo preparado específicamente y especialmente para esa población que son los niños. Mira, dice nuestro director aquí, Lorenzo, que por ejemplo, para los pueblos en un futuro, porque la idea es que esto permanezca, ¿se pudiera llevar a las escuelas más adelante? Claro, pero ya Michael Miguel lo acaba de decir, es una iniciativa, estamos iniciando a dar continuidad a como esta actividad, a otras actividades también, que podamos llegar a todo el pueblo dominicano. Oye, escucha el espíritu de lo de Jessica, Neiva, dice Neiva como provincia. Tú sabes que sí. A mí me gustaría llevar esa obra a Neiva, dice una escuela de allá. ¿Esto sería posible? Pero la DGC, con la dirección de nuestro director, está totalmente dispuesta a llevar este tipo de obra y cualquier actividad donde sea necesario. ¿Por qué? Porque lo que vemos es el beneficio que ofrece ya a largo plazo este tipo de actividad. Creo que es una iniciativa maravillosa y yo sé que van a asistir muchos niños, muchos adolescentes. Les vamos a repetir la información, fecha, hora y lugar. ¿Totalmente gratis esto? Totalmente gratis. Excelente. Podemos decir que las puertas están abiertas para todo el público, toda la familia, de que asistan el próximo lunes 9 de enero a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Policía Nacional, ubicado en la Avenida Abraham Lincoln, esquina de la Avenida Independencia. Allá lo esperamos para pasar una mañana bastante divertida. Coronel, mire, en todas las grandes ciudades del mundo, no solamente aquí en Santo Domingo, sino en cualquier gran ciudad, el tránsito crea una... Mala vibra, para no decir otra cosa. Sí, el tránsito crea un sentimiento rarísimo. Te come una luz roja y vas a los vidrios diciendo malas palabrotas. Es terrible. A mí me gustaría aprovechar su presencia para que usted le envíe un... como estamos comenzando el año, envíe un mensaje al pueblo dominicano, al gran Santo Domingo que a veces se desespera con sus tapones, para que la gente tenga la esperanza de que el Estado dominicano, de que la DGC, de que el Intran está trabajando, lo quiere hacer bien y más tarde o más temprano lo vamos a resolver. Pero claro que sí. En nombre de nuestro director, el general Guzmán Peralta, director de DGC, queremos llevar a todos ustedes este mensaje. El tránsito, seguridad vial, no es un asunto de DGC, no es un asunto de autoridad, es un asunto que es responsabilidad de todos los que tienen que ver en las vías. Es decir, que cada quien debe aportar su cuota aparte para poder tener un tránsito mejor. Por favor, responsabilidad, evitar accidentes de tránsito. El accidente ocurre si usted quiere. Si usted quiere, ocurre el accidente de tránsito. Y esa incomodidad que dice Michael Miguel, es simplemente que en el tránsito expresamos, manifestamos nuestras conductas. Cómo manejamos, así mismo nos conducimos en lo personal. Excelente, felicitarte y de verdad que excelente iniciativa. Esperamos, como dijimos bien al principio, que esto se extienda y se pueda llevar a escuelas, pueda durar mucho más tiempo. Amén, hay que decretarlo. Así que ustedes ya saben, vamos a reiterar una vez más, este 9 arranca. Dígame la información detallada, ¿dónde es? La función del secreto de Kawasaki en la Lincoln con Independencia, Auditorio de la Policía Nacional, a las 10 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Allá lo esperamos.